¡Hola y bienvenidos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal! Hoy empezamos lo que son las pruebas de los dioses y para ello me he venido aquí a uno de los desiertos cerca de Siwa para enfrentarme al primero de, en este caso, estos tres poderosos enemigos cada uno de estos enemigos lo podemos encontrar en dos dificultades, en normal y en difícil y van a ser aleatorios cada semana, hay una rotación completa aquí veis la ubicación en el mapa, un poquito de la misión de la prueba de Anubis está cerca de la zona de Siwa y básicamente estas pruebas son un combate contra el dios en cuestión hay un total de tres de ellos en dos dificultades y nos permiten conseguir el increíble equipo de Anubis da igual que matemos a Anubis a Sekhmet o en este caso a Sobek, que todos nos darán piezas del equipo de Anubis vale, importante, así que vamos a empezar por el que da nombre al equipo, Anubis lo que digo, esto que estáis viendo, lo estoy jugando para que sea un mayor reto, vale lo estoy jugando con mi personaje antes de la expansión de lo de Tebas ya que creo que así, pues, puedo ver un poquito, no, que tal está enfrentarnos a una prueba tan fuerte a nivel 40, esto normalmente escala con nuestros niveles gracias a el DLC pero aquí, pues, quería probar un poquito como era en el juego original una de las pruebas así que haré una de estas en el juego original, luego completaré otra ya con mi personaje actual y finalmente la última en difícil también con mi personaje actual, vale así que ahí al leo, bueno, aquí como veis en el desierto tenemos la ubicación en la prueba nos saldrá, estamos en el gran mar de arena y básicamente las pruebas cada semana actualizan, nos sale entonces el icono este con la cara del dios en azul vamos donde estén y podemos enfrentarlos todas las veces que queramos hasta que se agote, en este caso, el tiempo en el que están en los desiertos, vale aquí está cerca, nos acercamos y ¡bum! ahí lo tenemos vale, lo primero de todo, como veis aparece fuerte Anubis mola mucho y bueno, aquí está, nivel 40, hemos investigado el error del Animus así que ahora hay que derrotarlos, no sé por qué se me ha puesto la de Sobek pero bueno, básicamente lo primero que podéis ver de este poderoso enemigo es que nos va a lanzar los sabuesos y hay que intentar esquivarlos estos no... en... si no jugáis en el fruta alta ni nos van a hacer gran daño y la clave aquí puede ser, lo que digo, un arco rápido puede ser muy buena opción, pero básicamente hay que dispararle al corazón, al centro esquivamos, esquivamos que es importante y bueno, cuando nos quedemos sin flechas simplemente podemos recuperar un poquito de los enemigos caídos vale, ahí está y en el suelo como podéis ver se aparecen algunas pero, lo que os digo, aquí la clave es golpearle en el corazón hasta que le duela vale, ahora es cuando va a invocar a sus soldados en este caso la clave es que ahora el corazón le desaparece entonces nuestro objetivo es acabar con sus hombres también en el caso de Anubis genera esta barrera de hueso tan tocha y básicamente nos intenta bloquear el paso para que sea un poquito más complicado el tener la movilidad para esquivar sus ataques nosotros seguimos golpeando a sus guardias y vamos al leo que esto cae en cero coma vamos allá, uno por aquí ahí está y vamos a por el otro toma ya, uno menos esquivamos las zonas marcadas con rojo que es donde nos puede hacer daño y volvemos a golpearle con todas las flechas que tengamos lo que os digo, tenemos aquí varias opciones con el tema del arco pero yo creo que contra Anubis estas van bastante, bastante bien le quitamos bastante vida como podéis ver aquí, por lo que digo, esquivamos sus chacales ojo que ahí me ha quemado hay que tener cuidadito lo bueno es que cuando saque los bichos los podemos curar, ¿vale? vale, sin munición puedo recoger toda esta de aquí ok, activamos las hienas y volvemos al leo ahí está, uno, dos, uno, dos sobre todo el problema de Anubis es lo de las llamas pero bueno, vamos al leo ahora cuando le quitemos media vida ahí está, desaparece el corazón y aparecerán sus hombres vamos a intentar reventarnos a uno de ellos con ataque cargado y así me curaré un poquito de vida que eso siempre va bien así que ya sabéis wow, al leo no, me he curado mucha vida ahí, no sé por qué pero bueno, esquivamos rompemos la pared de hueso ahí está, uno, dos uno menos y venimos a por esto oh yeah esquivamos cuando se pongan las hienas que nos vienen las llenas entonces aquí podemos intentar hacer una esquiva o intentar desplazarnos hacia los lados, ¿vale? es otra buena opción el tema es que si nos dan de lleno no es cuando nos quitan un montón sino nos van a quitar un cuadradito de barra ahora por ejemplo lo estamos curando así que aprovechamos recogemos más flechas y de nuevo se vienen las pesadas esquivamos un poquito o simplemente con que no nos den de lleno ya nos va a dar un poquito igual, ¿vale? podemos hacerlo como podéis ver de varias maneras pero si nos dan de lleno es cuando nos quitan media barra de vida y ya no va a tanto bueno, de nuevo aquí tira los pilares óseos los rompemos y seguimos con nuestra pelea contra este crack la verdad que como el tema de los dioses es algo que me he querido dejar al final porque lo que os digo estuve planteando cómo cerrar la videoguía una vez ya hemos sacado el platino hemos completado todas las misiones secundarias todo, todo, todo y dije, mira lo de los dioses me lo dejo para el final y hago los tres dioses el mismo día like a vos os lo subo like guay y además pues subir un vídeo un poco acabando todo, ¿vale? que será el próximo vídeo después de estos en los que veremos un poquito cosas interesantes para dar un carpetazo a un juego que para mí ha sido increíble traeroslo aquí en el canal y bueno, lo que digo bonito mes de septiembre el que vamos a dejar se viene octubre y aquí pues teníamos que antes del nuevo Assassin's Creed quitarnos un poquito de esta aventura ¿no? venimos aquí ¡oh! al lío, fuera lo bueno que ya como veis le queda poquita vida así que ahora sí vamos a darle duro, 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 duro al corazón he fallado toda la flecha ahora, ahora cuando se esté quieto bien de nuevo viene con su moveset de base ahí están este es más que nada de esquivar o sea cada uno tiene su estrategia este como podéis ver no es que sea muy complicada pero bueno ahí está yo creo que el único reto que os puede plantear es cargaros a uno en difícil pero esto lo que os digo aún dándonos los impactos como podéis ver no os quita tanto o sea es bastante fácil con un buen nivel de recuperación de vida con petrános muy bien y ahí está ya empieza a bajarle mucho la vida y ya ha perdido vale así que ahí lo tenemos derrotado y esto ha sido conseguido con esto lo que os digo ahora nos dará una pieza de equipo ahí está enhorabuena habéis derrotado al dios mil de experiencia prueba de anubis completada nos dan un puntito de habilidad like a vos y nos dan en este caso la guía de almas una espada normal lo que digo la prueba de anubis la podemos repetir las veces que queramos simplemente volviéndonos a acercar a esta especie de haz de luz que tenemos en el desierto así que poco puedo deciros la verdad espero que os haya gustado un poquito el vídeo os voy a enseñar aquí obviamente la buena arma la guía de almas del set de anubis está bastante guay hay un montón de opciones diferentes pero lo que os digo está guay porque nos da salud al matar y eso lo convierte en un arma bastante interesante nos puede dar cualquier arma aleatoria así que tenéis que tenerlo en cuenta pero bueno espero que os haya gustado la prueba que os lo hayáis pasado en grande que es lo importante y lo que digo los próximos vídeos van a ser los otros dioses así que yo no me lo perdería como siempre si os ha gustado el vídeo dejad el buen like suscribíos al canal para estar al tanto de todas las novedades soy yo Serrero y nos vemos en la próxima adiós